Frecuencia al Día Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día A continuación, Víctor Hugo González, desde Buenos Aires, nos presenta un homenaje recordando la inauguración de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en Argentina Adelante Víctor Hugo Gracias Dino, hola amigos de Frecuencia al Día Hoy les traigo mi emocionado homenaje a una de las emisoras más queridas y reconocidas de nuestras ondas cortas, aquí en Argentina y en el mundo LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel Esta emisora se encuentra en la base de Ejército Esperanza, ubicada a los 62 grados 24 minutos de latitud sur Y 56 grados 59 minutos longitud oeste Y durante mucho tiempo, fue la única emisora de radio en el continente Antártico Inicia sus transmisiones el 20 de octubre de 1979 a las 11.45 am hora de la Argentina La frecuencia que se usó era la primera que tuvo la radio, 6030 kHz banda de 49 metros, que no es la que tiene actualmente, los 15476 kHz banda de 19 metros La potencia del transmisor era de 1.2 kW La antena que tiene actualmente es del tipo rombica y de 53 metros por lado, sostenida por cuatro torres La cual debe soportar vientos de más de 200 km por hora Se trata de un recuerdo lleno de nostalgia y emoción Puesto que en aquel entonces yo era operador técnico del control central de Radio Nacional, aquí en Buenos Aires Y tengo la gran alegría de haber sido quien puso en el aire aquella primera transmisión El día anterior se hicieron pruebas para saber cómo llegaba la emisión a Nacional Río Grande y a Ushuaia La ciudad más austral del mundo La empresa nacional de telecomunicaciones nos enlazó para recibir este audio en el control central de Radio Nacional Buenos Aires Y como la propagación de ese día era bastante buena, se decidió grabar en cinta magnetofónica la prueba y la inauguración oficial de la emisora De esta manera, si al día siguiente las condiciones no nos permitiesen recibir con claridad, se podría poner en el aire la grabación Eso fue lo que se hizo, se envió a la cadena de radios de Nacional en todo el país La grabación de la inauguración tomada el día anterior, el 19 de octubre de 1979 Aquí están parte de esas dos grabaciones Esta es una emisión de prueba de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel Ubicada en la base del ejército de Esperanza en la Antártida Argentina A los 62 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste Emisora dependiente de la Secretaría de la Secretaría de Estado de Comunicaciones Y que mañana, 20 de octubre, quedará inaugurada oficialmente Esta emisión de prueba llega en forma simultánea para LRA 10 Radio Nacional Ushuaia En el año 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel En la frecuencia de 6.030 kilogramos en la banda de 49 metros Estaba en la base del ejército de Esperanza a los 62 grados 24 minutos de latitud sur Y 56 grados 59 minutos de longitud oeste Autoridades, Autoridades, Pueblo Argentino En el comienzo de este trascendente acto Se procederá la bendición de las instalaciones de la flamante emisora Que demonia que estará a cargo del reverendo padre Buenaventura de Silicis Pura párroco de base de Esperanza Desde la tierra blanda y de un presente y futuro de la empresa de nuestra patria Y entrebajo, señor, sus bendiciones Señorita Pablo Transmissor El locutor era Jorge Vidal Y el operador fue Pedro Enrique Piedrabuena Mis compañeros de turno de LRA 1 Ellos viajaron a la base de Esperanza unos días antes Junto a una delegación conformada de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones Y del Comando Antártico A su vuelta a Buenos Aires, una emisora colega les hace un reportaje En el cual cuentan detalles del viaje Escuchemos En la madrugada del 16 a las 3 de la mañana salimos con destino a la base Marambio Llegamos allí a las 6 de la mañana, del día 16 de octubre Bueno, el aterrizaje fue fabuloso Y la primera impresión, hace prácticamente los codazos salimos ¿Qué temperatura había? 20 grados bajo cero 180 kilómetros por hora El viento Porque me dio la impresión de alunizar Esa es la realidad Claro, porque veníamos en el Hércules con 20 grados sobre cero De repente descendemos el Hércules, pisamos Tierra Antártica y en la base Marambio Con 20 grados bajo cero Con vientos de 180 kilómetros Con la nieve y con todo este paisaje Y no saber para dónde tomar Claro, pero descendábamos Tiene un tremendo peso de las gotas Estábamos en Marambio y nuestra incertidumbre fue luego de ese martes Cuando llegábamos a la base Esperanza Sí, media hora desde Marambio a la base Esperanza Llegamos a la base Esperanza y ahí luego de conocer en parte a la gente Por supuesto el jefe de la base de ejército Esperanza, el capitán Videla A toda la dotación y en parte a las familias que están radicadas ahí Nuestra tarea cual es la de ponernos a trabajar urgente Y que las cosas salieran lo mejor posible el día sábado Es decir, el 20 de octubre cuando estaba fijado para la inauguración de la filial de Radio Nacional Así que nos fuimos directamente al edificio donde estaba ya instalada la emisora Yo quería llegar al momento previo de la inauguración El horario estaba para las 11.30 Y desde las 10 de la mañana se puede suponer que comenzamos a mandar instrucciones Para Radio Nacional Buenos Aires y para la Cadena Nacional Probamos todo el circuito para ver si se va bien Por supuesto porque era una transmisión que salía de lo común Era la primera transmisión que se hacía de ahí ¿Estabas nervioso Jorge? No sé si nervioso porque puedo decir que está muy emocionado Yo me imagino También hubo repercusión en los canales de televisión más importantes de Buenos Aires Aquí el reportaje al general Jorge Leal Quien llegara a pie al Polo Sur Para marcar la primera presencia argentina en el continente blanco Le recordamos, tenemos aquí al general de brigada El retiro efectivo Jorge Leal Fundador de aquella base de 26 años largos atrás Y queremos que dialogue con usted Yo ya le voy a pasar el teléfono para que usted lo salude al señor general Adelante capitana, adelante cambio Perfecto señor Vallada Muchas gracias Buenas noches mi general Señor presidente de los grandes Un saludo La dotación de base de plazo Y aprecio que esto es una oportunidad propicia Para nuevamente como hace mucho tiempo Le dijera de que su niño Cuando usted era capitán y jefe Fundador de base de esperanza Y cada día se va a cristalizar nomás Los dos niños que nacieron Y la instalación de la radio de Rosario Arcángel San Gabriel A precio de que era un sueño en aquella época Y que evidentemente Y cuando ocurren los tiempos Los antárticos y los argentinos Los antárticos y los argentinos Atención esperanza Atención esperanza Capitán Videla Muy buenas tardes O mejor dicho buenas noches Porque usted en este momento No está ya viviendo la noche En la zona de base de esperanza Pregunto ¿Cómo es el local de la radio de LRA 36? Porque no me la imagino Adelante cambio Perfecto mi general La... En los estudios de LRA 36 La difusora Arcángel San Gabriel Se encuentra montado sobre una casa Similar a las casas de las familias Es decir, tenemos 10 casas Y está la difusora Se ve como una casa La casa número 1 Y es la que está más asesorada Lista casa Tiene en el comedor La de Q Para la instalación del equipo Y ahí mismo también se hizo Una instalación especial Para la colocación de la consola Micrófonos Y una cámara de silencio Una cámara contra ruido Posteriormente las dos habitaciones Una habitación fue acondicionada Para la instalación de los otros equipos De la cual estamos hablando en estos momentos Y la otra está en arreglo Para irse al lugar habitual del operador Con el material correspondiente De ir en los armarios Y demás pues tienen que hacer A la tercera día Y al locutor El cambio Recibido Capitán Villegra Recibido Y le agradezco Esta actualización Que usted me hace De mi vieja Y caída Base Esperanza Insisto Mis saludos para usted Para toda la votación Mis deseos de éxito En el cumplimiento de la misión Y con esto Yo me doy por despedido Capitán Villegra Escucho su cabina Y yo no vuelvo Adelante Esperanza Cambio Perfecto Mi general Solamente Retrodeción Que usted no desiva Nadie no mía Esa ropa De siempre Y ahora Ya 18 niños 18 niños Antárticos Con el abenimiento De Rubén Eduardo de Carles El 21 de septiembre Amigos Javier Sosa El 11 de octubre Que son los guardaderos Antárticos Y quienes En el día de la mañana Sabrán Quién era esto Como propio Porque repito Son nacidos acá Ha sido Concedidos Y nacidos acá Así que Esto ya En la tierra Realmente Algún día Va a tener Un abrazo Muy grande Hasta aquí El homenaje De Frecuencia al Día Recordando El día De la inauguración Oficial De LRA 36 Desde Buenos Aires Les habló Víctor Hugo González El más internacional De los programas De X Es Frecuencia al Día Té De X